fotos y vídeos filtrados de Miss Marvel y Spider-Man 3. la página JustHareth. ha publicado las fotos de Miss Marvel. tenemos las primeras fotos de Iman Bayambi en el set de Miss Marvel. las grabaciones están ubicadas en Atlanta. se ve en las fotos que ella se encuentra un poco nerviosa pero es natural ya que ella no es una actriz y lo más probable es que Marvel Studios le habrá pagado clases de interpretación. la ropa que lleva si nos hace recordar a Kamala Khan y otra casa curiosas las casas alrededor son muy semejantes al cómic. yo creo que hasta el momento todo se ve muy bien esperemos ver más de Iman Bayan y en su personaje de Kamala Khan Miss Marvel. también tenemos un vídeo filtrado del set de Spider-Man 3. como vemos están en una especie de letrero de publicidad. y esa escena recuerda mucho a la última escena de Spider-Man 2. podemos ver a Zendaya y Tom Holland con la misma ropa de su última escena. esperemos tener más filtraciones. y tu que opinas.